¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alan Callejón ¡No puede ser! Le regaló el balón al contrario Se vienen por la lateral Tienen una gran oportunidad con este tiro Lo envía al área Ahí está el impacto Pazzini No es bueno, le aplicó la Tomoenage Habrá tiro libre Amarilla, no me sorprende en absoluto Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García Adivinó esa jugada y recuperó el balón Qué bien hecho No intentó ir por el balón Habrá tiro libre Dispara Tiene el gol Ojo con esta que puede ser gol Alán Pazzini Se mete al área Cortaron bien ese ataque La pelota fue a córner Necesita meterle la pelota Alguien Prueba Esta es muy buena Qué defensa sólida Se mete al área Tapan el disparo Puede haber contraremate Suena el silbatazo Es momento del mediotiempo Ningún portero ha sido vencido todavía en esta Seguimos con la parte complementaria del juego Luego de un primer tiempo sin goles Aquí todavía en el complemento Todo se mantiene sereno ¡Ah, no, bueno, les pegó! ¡Ahí va! Defensa muy sólida dentro del área Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego ¡No, este no! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pazzini! ¡Cuidado porque la pueden hacer! ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! ¡Tiene el gol! ¡Callejón! ¡Se abre el espacio en este sector! ¡Qué defensa sólida! ¡Alan! ¡Paz en profundidad a la banda! ¡El portero se le entregó! ¡El balón está dentro del acto! ¡El reloj casi marca el tiempo reglamentario ¡Han rotado el primer gol y probablemente sea el de la victoria! ¡Todo el crédito para el delantero! ¡Bueno! ¡Y la defensiva en dónde andaba! ¡Nadie se sentirá decepcionado ahora por haberse acercado al estadio a presenciar este partido en vez de verlo por la telera! ¡Paz en profundidad! 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 Solo un gol se para estos conjuntos y quedan cinco minutos. Falta intencionada, hay tiro libre. ¡El peligro es inminente! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante!